Después de un excesivo consumo de bebidas de embriagantes y disfrutar de tres excitantes table dance en privado en el bar Yancarlo, el director de la escuela primaria Francisco Sarabia del poblado de Acumal, Jorge Antonio Moku, fue detenido durante la madrugada de este martes por el evento de la policía municipal, ya que se negó a pagar su cuenta de consumo que asciende a más de 1.800 pesos. Jorge Antonio Moku, que hasta las 12 del día no había sido liberado porque no tenía para pagar su multa, además de lo consumido, aún permanecía borracho y para colmo, por sus calenturas y adicción a las bebidas etílicas, hoy no se presentó a laborar, ya que nadie fue a rescatarlo. El polémico y controversial maestro Jorge Antonio Moku, de 43 años de edad, originario de Calquini, Campeche, fue detenido por la policía municipal por alterar el orden dentro del bar al no querer pagar su cuenta por la cantidad antes mencionada. Según la queja presentada por los empleados del Congal, el director de la escuela primaria Francisco Sarabia de Acumal había compartido por más de tres horas en compañía de una de las edecanes, invitándola a varias copas en medio del intercambio de caricias, risas y excitante ambiente. Sin embargo, cuando pidió su cuenta, volvió a la realidad y acá hasta la mujer de la vida galante le decía que tenía que pagar, pues las copas para dama tenían un costo de 170 pesos. Vale la pena mencionar que no es la primera ocasión que el director de la escuela primaria Francisco Sarabia es centro del escándalo, toda vez que poco más de tres meses, incitó a los padres de familia del centro educativo para que retuvieran por casi cuatro horas en contra de su voluntad al papá de uno de los alumnos, Luis Avilés Cámara.